Destaca lo que quieres que hagan en tu perfil de LinkedIn. LinkedIn Pro Activo 1082 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast que nos encanta hablar de esta valiosa herramienta, plataforma LinkedIn, que es esta red social donde podemos hacer negocios y abrir nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas. Así que hoy estamos un martes más, martes 15 de noviembre del 2022. Nuevamente el segmento de marketing. Vamos a hablar de qué creen, de qué sección dentro del perfil vamos a especificarnos del día de hoy. Porque, ¿qué acción quieres que hagan los visitantes a tu perfil profesional? Te lanzo esta primera pregunta de reflexión. Y claro, no sin antes invitarte a que ya sabes que ya mismo comienza Black Friday y que tenemos una oferta única para nuestra comunidad. Y es que queremos que te unas a la lista de preventa para que consigas. Nunca en la vida más se va a repetir este descuento. El 50% de descuento en el curso que vamos a lanzar. Curso Express Atrae Prospecta en LinkedIn al 50%. Y pues si quieres acceder a este valioso curso donde vas a tener acceso de por vida en nuestro nuevo centro de formación Academia Desarrolla Pro, entonces echarle un vistazo a catiman.com slash preventa. Y bueno, vamos a entrar en materia. Y es que cuando les lanzaba la primera pregunta, ¿qué acción quieres que hagan tus visitantes al perfil profesional? Me refiero a la sección de destacados. Y muchos profesionales no utilizamos de manera correcta o no la utilizamos, esta sección tan importante. Recordar que ya habíamos hablado que el perfil profesional lo vemos como una página de venta. Y muchas ocasiones en el podcast ya lo hemos dicho por qué. Entonces, en una página de venta normalmente, aparte de aportar valor, de brindar información sobre a quién te dedicas, qué ofreces y todo lo demás, ¿no es cierto? Siempre tenemos un CTA, un llamado a la acción principal. Y este nos ayuda muchísimo la sección de destacados. Dentro de una página web hay muchas opciones. Y el perfil también vendría a ser una de ellas. Y una importante es la sección de destacados. Entonces, normalmente mucha gente pone los principales errores, errores es poner muchísimas, muchísimos destacados, poner una hilera o destacar, por ejemplo, todos los productos que tienes como que fuera un catálogo de productos, lo cual no es correcto. No deberíamos utilizar como que fuera un catálogo de productos, poner muchos destacados tampoco. O otro error tan importante es que yo pongo un destacado y es una imagen o es un texto y que no hace nada. Recordar que al final el destacado me sirve para ese llamado a la acción. ¿Qué quiero que haga la persona que visita dentro de mi perfil? Entonces, hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Tomando estos errores que normalmente he visto yo en los perfiles profesionales, es que deberíamos considerar. Primero, poner uno o máximo dos destacados, no más. ¿Por qué? Por eso se llama destacados. Si yo pongo mucho, se diluye la posibilidad de que haga algo, porque tiene muchas opciones para escoger. Pero si le das una opción a escoger, que haga algo en puntual o máximo dos, pues estamos optimizando y vamos a ver cuál sería ese criterio de poner estos dos o un destacado, ¿no? Entonces, luego debe haber un lugar para enlazar. Este destacado debe ser un enlace, una gran oportunidad que tienes para que la persona haga algo y vaya, puede ser, a tu sitio web, a algún descargable, a conocer algún producto, de pronto que estás en temas de promoción. En fin, cualquiera que sea la estrategia que estás implementando, puedes utilizar ese espacio, el destacado, para hacer algo, ¿no? Esta llamada a la acción tiene que llevarle a algo. Entonces, enlazar con algo, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué ejemplos podemos utilizar? Puede ser publicaciones que hemos realizado en LinkedIn, publicaciones que de manera orgánica han tenido un buen impacto y una buena aceptación. Bueno, puedes aprovechar, ponerla de manera temporal, una de esas publicaciones o un artículo que has destacado. Nuevamente, contenido de la web, que puede ser algún descargable, alguna información de valor, donde tú muestres de pronto un estudio de cómo, igual, como te estoy contando aquí, cuáles son los principales errores que comete tu cliente en algo que tú sabes y le puedes guiar. ¿Sí? Contenido multimedia normalmente debería ser, deberíamos aprovechar para que el destacado tenga una foto muy bonita, que llame la atención. Entonces, hay que usarlo de manera estratégica. Entonces, te invito a pensar en que siempre, sí o sí, van a llegar dos tipos de profesionales a tu perfil. Aquellos profesionales que te conocen ya, que ya saben de lo que eres capaz, cuál es tu propuesta de valor, cómo les puedes ayudar. ¿Sí? Y están interesados. Obviamente, por eso vuelven nuevamente a tu perfil. Y otros, los que no te conocen. Es decir, que eres nuevo, eres completamente desconocido ante ellos. Entonces, bajo esta premisa, tomando en cuenta que tienes estos dos tipos de profesionales, puedes aprovechar estos dos destacados. Uno, para hacer una especie de embudo, digámoslo así, donde este triángulo, para aquellos que recién entran, que no te conocen, es el Tofu, Mofu y Bofu, lo que se conoce dentro de marketing. Pero al final, digamos que dentro de este triángulo invertido, donde la gran cantidad de profesionales entran para que no te conocen, la primera es, ¿qué es lo que necesito? Es la pregunta que se hace. ¿Qué es lo que necesita? Ah, pues sí necesita, no sé, mejorar las ventas, optimizar los procesos o bajar el tiempo de algún proceso o automatizar un proceso. En fin, sabiendo qué es lo que necesita ese prospecto, qué información le puedes dar a esa persona que desconoce lo que tú haces, ¿no? Porque luego iría a esta otra fase y ya es tu parte de un circuito, porque puede considerarte como una opción, ¿sí? Entre tantas opciones y competidores que puedes tú mismo tener dentro de tu base de datos, ¿no? Y el bofo al final es esta frase, ¿no? Donde dice, ¿cómo puedes dármelo? Y la parte final del embudo va enfocado justamente a aquellas personas que no conocen. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa las imágenes para que quede claro para aquellos de pronto que están en formato de audio y no me lo están viendo, ¿no? Entonces, para las personas que ya te conocen, vamos a ir por la parte más pequeña del embudo. O sea, la gente que ya quiere decir, ¿cómo puedes dármelo? O sea, realmente ya entiendo qué es lo que tú haces, seguramente te tengo como una opción de posible compra. Y ahora, ¿cómo puedes dármelo? Entonces, ahí sí, un CTA importante para comprar. Entonces, para aquellos que no te conocen, básicamente sería un destacado donde le des información de valor, información de lo que tú haces y una información ayudándole algo puntual, dándole mucho valor sobre eso que él adolece y que tú sabes que adolece y que tú solucionas con tu solución transformadora. Eso por un lado, el uno, los que no te conocen. Y el segundo destacado sería, en cambio, para todos aquellos profesionales que ya saben que tú eres, que ya te están considerando como una opción a contratar porque es ese problema que tienen y que tú les puedes solucionar. Entonces, ¿a dónde van? Pues sería una página de venta de un producto en particular o una reunión estratégica a través de un calendario de turno. En fin, lo que sea que trabajes ya dentro de tu negocio. Entonces, ojo, aprovecha, destaca lo que quieres que hagan dentro de tu perfil de LinkedIn. Era el título de este podcast. Espero que haya sido deslaborado. Tomen en cuenta, aprovechen al máximo estos dos espacios que nos brinda LinkedIn para dar valor. Y nada, si les gustó, también pueden unirse a nuestro canal de Telegram, en cateman.com, slash Telegram, pueden revisar para que estén pendientes y conozcan y estemos en una comunicación más directa y conozcan estrategias técnicas y herramientas para hacer negocios en LinkedIn, para hacer networking, trabajar esa marca profesional, en fin, cualquiera que sea ese objetivo que tú tienes. Si te gustó, compártelo a esa persona que crees que le puede servir y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los diferentes podcasters en el que me estén escuchando, porque esto ayuda a que el podcast siga creciendo. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de negocios. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.